Hola niños y niñas, mi nombre es Lorena y hoy quiero compartir con ustedes un hermoso libro-álbum llamado La Isla del Abuelo, de Benji Davis. Y quiero dedicárselo a mi papá, que fue el mejor abuelo. Al fondo del jardín de Simón, más allá del árbol y de la reja, estaba la casa del abuelo. Debajo del macetero, había una llave con la que Simón podía entrar cada vez que quisiera. Un día Simón pasó a visitar al abuelo, pero no lo encontró por ningún lado. Entonces, cuando ya estaba por irse, Simón escuchó que el abuelo lo llamaba. —¡Ah, ahí estás! —dijo el abuelo. —Hay algo que te quiero mostrar. Simón subió cuidadosamente la escalera. Nunca antes había estado en el ático del abuelo. Estaba lleno de cajas y de cosas viejas que el abuelo había recolectado alrededor del mundo. El abuelo quitó una sábana que tapaba una gran puerta de metal al fondo del ático. —¡Después de ti, Simón! —dijo. Simón giró la manilla y empujó la pesada puerta. Simón se encontró en la cubierta de un barco muy alto, en medio de un océano de tejados. El abuelo tiró de una palanca, la bocina sonó y el barco avanzó tambaleándose. —¡A toda máquina! —clamó el abuelo. El abuelo manejaba muy bien el timón y mantuvo un curso suave a través de las olas. Hora tras hora, todo lo que veían era mar y cielo, cielo y mar, hasta que al fin apareció algo en el horizonte. —¡Tierra a la vista! —gritó Simón. Soltaron el ancla y se dirigieron a la costa. —Abuelo, ¿no quieres tu bastón? —preguntó Simón. —No, creo que así estaré bien —dijo el abuelo. En la tupida selva de la isla hacía mucho calor. —Debemos buscar un buen refugio —dijo el abuelo. —Encontraron una vieja cabaña en la parte más alta de la isla, donde soplaba una brisa fresca que mecía los árboles. Había mucho por hacer, pero con un poco de ayuda pronto tuvieron todo en orden. Exploraron la isla por todos lados y en cada rincón descubrían nuevas maravillas. Era el lugar más perfecto del mundo. A Simón le hubiera encantado quedarse para siempre, pero sabía que pronto tendrían que irse. —Simón, hace un tiempo que quiero decirte algo —dijo el abuelo. —Verás, estoy pensando en quedarme. —¡Oh! —dijo Simón. —¿Pero no te sentirás muy solo? —No, no creo. No creo que me sientas solo —dijo el abuelo sonriendo. Simón abrazó al abuelo una última vez. Lo iba a echar mucho de menos. Cuando Simón zarpó, todos fueron a despedirse. El barco se sacudía de un lado a otro mientras atravesaba las olas. El viaje le pareció mucho más largo sin el abuelo, pero Simón logró timonear el barco y llegar seguro a casa. A la mañana siguiente, Simón volvió a la casa del abuelo. Todo se veía igual que siempre, excepto que el abuelo ya no estaba allí. En el ático reinaba el silencio. La gran puerta de metal ya no estaba. Era como si nunca hubiese existido. En el borde de la ventana había un sobre. Simón lo abrió con cuidado. Era una carta del abuelo para Simón. Y colorín colorado este cuento se ha acabado. ¡Gracias! ¡Gracias!